Bueno, vamos al siguiente método de la clase Array que vamos a ver y vamos a ver el método Splice. El método Splice permite borrar y añadir elementos del arreglo. Si bien ya hemos visto los métodos para borrar e insertar elementos al principio y al final del arreglo, se acuerdan del push, pop, shift, un shift, muy utilizados, a veces hay que hacer borrados e inserciones de elementos en medio del arreglo y en ese caso interviene este método llamado Splice. Veamos cómo borrar elementos. Normalmente cuando uno tiene que borrar elementos en medio del arreglo, se utiliza mucho el método Splice. El método Splice, si indicamos dos parámetros, procede a borrar los elementos a partir del índice que indicamos en el primer parámetro y se borran tantos elementos como indica el segundo parámetro, la cantidad de elementos a borrar. Hay que tener en cuenta que el método Splice retorna un arreglo con los elementos eliminados, por si acaso los necesitamos. Por supuesto el método Splice modifica el arreglo original porque se van a eliminar nodos. Lo podemos ver y probar con distintos códigos. Vamos a hacer programa 170. y vamos a probar y explicar acá. Yo tengo el arreglo 1 que tiene 4 elementos, llamo al método Splice y le digo a partir a posición 1 que borre dos elementos. Va a eliminar estos dos elementos. Por lo tanto cuando imprima arreglo 1 seguidamente vemos que tiene Juan y Ana. Eventualmente el valor devuelto por Splice yo lo guardé acá en eliminados y tiene justamente un arreglo con los elementos que se acaban de sacar del arreglo 1. Ahí tenemos Pedro y María. Entonces si yo acá le hubiese pasado 1 tendría que nada más eliminar el segundo elemento del arreglo. O sea ahí Pedro, Juan, Mariana y se eliminó ahí Pedro. Y me devolvió un arreglo, un único elemento que es el que se ha eliminado en eliminados. Sigamos el método. Si no indicamos el segundo parámetro, o sea es opcional el segundo parámetro, se borran desde la posición inicial hasta el final del arreglo. Acá vemos de qué. Bueno, entonces en este caso yo llamo Splice y le digo a partir de la posición 1 no le indico un segundo parámetro, se va a eliminar de acá hasta el final. No importa cuántos elementos haya en el arreglo, va a quedar con un solo elemento. Queda con un único elemento y a su vez recordemos que Splice devuelve el arreglo de los eliminados. Por supuesto que si no los necesitamos la vamos a estar llamando de esta forma. Perfectamente va a ser válido. Llamarlo Splice porque yo quiero eliminar a partir de la posición 1 hasta el final del arreglo. Pero no quiero hacer nada con esos elementos a partir de la posición 1 en adelante. Seguimos con el método Splice. Bueno, acá dijimos el primer parámetro puede ser negativo. Esto es otra cosa nueva. El primer parámetro puede ser negativo. Con esto indicamos una posición desde el final del arreglo. El segundo parámetro debe ser positivo si queremos eliminar componentes del array o no indicarlo para borrar hasta el final. Entonces podemos indicar un primer parámetro mal o negativo teniendo en cuenta de que si pongo menos 2 a partir de la segunda posición va a ser la eliminación de elementos. Podemos probarlo también. Y tenemos que a partir del segundo elemento borramos 2. Por eso queda Juan y Pedro. Bueno, también nos devuelve los eliminados. Dijimos Splice. Si yo acá indicase 1, nada más debería borrar María. Un solo elemento del arreglo. Y ahí tenemos que María es el que se eliminó. Y si no indico parámetros va a borrar desde acá hasta el final. Ahí están eliminados hasta el final. Más allá de que cuando indicamos menos 2. Y ahí no indicamos valor, va a ser hasta el final. Esos dos últimos. Seguimos. Y bueno, hasta ahora hemos visto cómo eliminar, borrar elementos de un arreglo. ¿Qué pasa si queremos insertar? Hay que usar este mismo método. El método para agregar elementos. El método Splice también. Muy bien. Podemos añadir elementos sin eliminar ninguno. Para ello, en el segundo parámetro indicamos un 0. Y a partir del tercer parámetro en adelante, indicamos los valores que se van a agregar según la posición indicada en el primer parámetro. Y acá podemos ver. Y acá tenemos el arreglo original. El arreglo tiene ahora estos elementos. ¿Por qué tiene el 10, 10, 10 estos? Porque digo, a partir de la segunda posición, 0, 1, 2. O sea, a partir de acá, voy a agregar. O sea, voy a borrar 0 elementos. Pero voy a agregar estos tres valores. Y ahí tenemos los tres valores que se insertan a partir de la posición 2. Los primeros dos valores no se modifican nada. Se abre el arreglo. Podemos decir, se agregan esos tres elementos. Podemos agregar la cantidad de elementos que necesitemos. Entonces, en 20, inmediatamente después del último 10, tenemos también el 20. Y el resto de elementos no se modifican. O sea, yo puedo insertar con el splice en cualquier posición. Si quisiera, acá indico en qué posición, en cualquier parte del arreglo, principio, medio o final, una serie de elementos. Y indicarle un 0 acá para que no vaya a borrar ninguno del arreglo original. También podemos indicar un valor negativo. Con esto indicamos una posición desde el final del arreglo. O sea, el primer parámetro también podría ser negativo. Igual que cuando borramos, o sea, cuando insertamos, podemos usar la misma lógica. Indicar una posición desde el final del arreglo. Ahí estamos haciendo de que desde esta posición, después del 3, digamos, agregue esos tres elementos con el valor 10. Menos 2. Esos últimos dos no se modifican porque no borro ninguno. Y una combinación de borrar y agregar elementos en forma simultánea. Entonces, también podemos, con el método splice, hacer esas dos actividades en forma simultánea. Con este ejemplo, yo digo, a partir de posición 1, vamos a borrar dos elementos. O sea, a partir de posición 1, se van a borrar el 2 y el 3, en este caso. Dos elementos. Pero a su vez, voy a, a partir de posición 1, voy a insertar dos elementos, el 20 y el 30. Por eso desaparecen el 2 y el 3. Y tenemos ahora el 20 y el 30, 4, 5. Podemos comprobar. No es obligatorio que las inserciones coincidan con la cantidad de elementos que borran. Si yo quiero insertar 30, 40, 50 y 60, estoy borrando dos elementos de él. Estoy borrando dos elementos e insertando cinco. Borrando dos, el 2 y el 3 en este caso en particular. Y insertando cinco elementos al array, acá en medio del arreglo. Bueno, entonces tengamos en cuenta, cuando yo quiero insertar y borrar elementos de un array, en cualquier posición dentro del array, tenemos este método splice que nos resuelve el problema. Gracias, cualquier duda, en los comentarios.